Está amaneciendo, sí, qué chulo. Bueno, estoy ahora en el start-it porque voy a hacer de nuevo otra vez el workshop de las Illas Medas. Y así que bueno, va a ser dos días, con alojamiento incluido. Vienen los grandes, como el año pasado, de Gador y Rafa. Vamos a aprender un montón sobre tiburones y fotografía subacuática y vídeo subacuático. Un curso intensivo, hacemos cuatro inversiones, os voy a contar todo lo posible, vamos a conocer a mucha gente. Empieza ya un nuevo Cochacultur Gluclú, esta vez en las Islas Medas. Cochacultur Gluclú, 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 Gluclú. Vamos al agua, con muchas ganitas. ¿Preparados? No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor ni amor. No hay dolor, 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 no hay dolor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.